Hola, en este momento en el que nos despedimos, bueno, realmente nos despedimos, nos despedimos dando gracias a la vida que es maravillosa y mágica, que un día, recuerdo el primer concierto aquí en Miami, el 6 de marzo del 2020, claro, terminando, justo antes de la pandemia, bueno, es, yo creo que es la tercera vez, hoy, y quiero agradecer a Nelson, al equipo de Laura's Life por contar con nosotros, por tener un proyecto a futuro, porque sigamos creciendo y sigamos sumando, y quiero agradeceros a cada una y a cada uno de vosotros por habernos acompañado, y nos despedimos cantándole a la cantidad tan inmensa que, de amor, de amores que hemos sido, habrá que no haya sido muchos.